Queridos amigos, pues para nosotros es un honor presentar al grupazo... Advertencia. Advertencia. Número de teléfono para contrataciones. 2-15-91-11 y 6-8-6-2-0-9-0-6-0-1. Grupo Advertencia, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a las familias, a las fábricas que quieran contratarlos? Bueno, pues más que nada, lo que es la agrupación hoy, diversión, la música muy muy bonita para todo gusto de la gente. Perfecto, ¿cuál es su especialidad? ¿Las quinceañeras, los velorios, los divorcios? Todo el tipo de eventos, de todo, hasta los divorcios. Divorcios, cualquier cosa que celebre la gente. Así es, vamos a festejar que es sábado. ¿Qué les gusta más, trabajar en antro, trabajar en nightclub, que se llama en antro, o trabajar en casas, así en fiestas privadas? Pues fíjate que ya sea aquí o allá, nosotros igual disfrutamos nuestro trabajo. Para nosotros es una bendición de Dios que nos hayan dado la oportunidad o el don de hacer música. Perfecto, pues ya los conocíamos a los muchachos, muy buena onda, excelentes amigos, ya tenemos más de un año que no hacíamos el programa con el grupo Advertencia, es muy buen título. ¿Con quién hablo para preguntarle cómo se les ocurrió Advertencia? El fundador del grupo es Alonso. Alonso, ¿dónde estás? A ver, Alonso, cuéntanos un poquito. ¿Qué nos estás advirtiendo? Pues primero que nada, antes el grupo tenía otro nombre. Y ya conforme fue cambiando los elementos y también la calidad de música que presentamos, decidimos cambiar el nombre porque era algo más... El nombre anterior pues ya no era como que fue de cura, se podría decir. Y ahorita algo ya más serio, algo más formal, pues le quisimos dar el nombre de Advertencia. Y surgió en una plática, así, pues allá hay que cambiarle algo más serio, pues. Y alguien dijo, creo que Fabián, mi primo, dijo, no, pues hay que ponerle grupo Advertencia. Ah, y de ahí se quedó, pues de ahí lo tomamos, de una plática, en un ensayo nomás, se salió. Pues muy bien, muy buena decisión que tomó Fabián de sugerir ese nombre. Pues amigos, vamos a presentar, ¿cuál tema? Mi condena. Mi condena con el grupazo... Advertencia. Advertencia.